El jueves por la tarde, el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles a todos los productos importados de México. Esto en represalias porque el país latino no estaba parando la inmigración ilegal que llegaba a su país. De inmediato, López Obrador responde y envía una misiva donde, entre otras cosas, le dice Trump que los problemas sociales no se arreglen con aranceles. Al mismo tiempo, conforma una comitiva integrada por Marcelo Obrad, secretario de Relaciones Exteriores, y Jesús Seade, subsecretario, para que se dirigieran al país norteamericano con la finalidad de dialogar y llegar a un acuerdo que beneficiara a los dos países. El sábado por la tarde, López soltó toda la presión que guardaba y desde un discurso en Veracruz, le manda el siguiente mensaje a Donald Trump. Pensando en poner impuestos a las mercancías de México en Estados Unidos, nosotros vamos a resistir y no cambia en nada el plan. Al contrario, nos da más fuerza, nos consolida en nuestras convicciones. El mensaje es contundente. Aunque estén pensando en poner impuestos a las mercancías de México, nos da más fuerza y nos consolida en nuestras convicciones, dijo Obrador. Gracias por ver el video.